No solo era bueno, era el mejor. Venderé todas las acciones que pueda conseguir. ¿Te has vuelto loco? Yo sé lo que me hago. Que te parto el rayo. ¡Vendido! 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 ¿Es muy mala la situación? Lo he perdido todo. Todo. En la séptima avenida. Vamos. Jack Casey acaba de aterrizar. ¿Me estás diciendo que haces las entregas en bicicleta? ¿Que eso es lo tuyo? En un mundo en el que la tensión está en la calle. Es muy extraño. La señal pone obligado girar a la izquierda... ...y giro a la derecha. Ahora, el riesgo es auténticamente personal. Y el poder... ...está en todos sus movimientos. ¡Muñe! ¿No creen que habías sido alguien importante alguna vez? Pues si ese es el caso. Y ya que están listos... ¿Qué hace aquí? La supervivencia es algo que se aprende en las calles. ¡No! Pero la necesidad de ganar es algo que jamás se olvida. Tienes todas las oportunidades. Ahora Jack Casey vuelve a ascender... ¡Fuera! ...a su manera. ¡Me quedo aquí! Cuando ya no te queda nada... ...lo que realmente necesitas... ¡Jackie ha aumentado a cuatro! ...es el valor... ...de recuperarlo. Kevin Bacon en... ...Quicksilver. ... ... ... ... ... ...